Buena pena A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Dale, dale, no sé qué hay que hacer, pero dale Venga, vamos, vamos Estoy fugándome por lo visto Están los Bradba, la policía y los anti-suboys Todos entre ellos, eh Y estamos ahora mismo en cuatro bandos, ¿no? Digamos, están esos tres y estoy yo Están esos tres y estoy yo Pues nada, si están esos tres y estoy yo Por mí, perfecto ¿Puedo dírmelo? Pero sí mapas y diagramas ¿Mapas y diagramas de qué? Una sala de servidores flotante Redes de ordenadores, generadores en aguas internacionales Cerca del cable de China, Estados Unidos La flota del Pacífico lleva años persiguiendo barcos y submarinos cerca de esa cosa Pero es un espacio muy grande No cuando también te han dado las coordenadas Gracias, anti-suboys Genial, ahora sal de ahí Sí, ya he salido de ahí Bueno, voy a salir de la zona Y si puedo cojo esos datos clave que tenemos ahí al lado A ver, ahí está, misión complica Y ahora, a ver esos datos clave, si los puedo coger A ver esos datos clave, ¿dónde están? Es ahí arriba Es una buena pregunta de cómo subir ahí arriba, ¿no? Buenísimo la pregunta de cómo subir ahí arriba A ver Hay unos escaleras aquí ¿Cuál es el plan, Stan? Hackear la barcaza Cotillar un poco Y puede que averiguar por qué Bloom Deja que alguien utilice Bellwether en bolsa El único problema es que está fuera de alcance Vale La barcaza no estará conectada al CTOS Y utilizará protocolos chinos Pero puedo hacerte una paña o a Tranqui Te voy a conectar a mi lado Solo tienes que llevar tu teléfono a una zona despejada Ahora te mando las coordenadas de un faro en Marín Vale, casi Hay una misión disponible Pero ahora mismo, déjate de misiones Se puede abrir esto Hackear Hay que hackear esto Vale, si hay que hackear lo puedo hacer con el drone Sí, de hecho Lo puede, lo tengo que hacer con el drone Porque no hay otra forma de hacerlo Vale, tenemos los datos claves de China Dawn Perfecto Eso nos llevamos Ahí está, con el parkour como siempre Y el siguiente objetivo, a ver Porque... Creo que hay un par de objetivos, ¿no? Si no me equivoco Teníamos la misión esta Teníamos dos misiones principales, ¿no? Recluta forzosa Ah, vale, que esto no está terminado Bueno, vale Muestrame la misma con esto Márcamelo Y... Hazme un viaje rápido Sí Vale, pues voy a hacer rápido Y vamos a terminar esta misión Que parece que... Parece que le queda poco, ¿no? Que le queda este... Este final Pues bien A ver Algo por aquí Hay una bolsa de dinero A ver Aquí lo tenemos Me la llevo No, gracias No, 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 no 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 quiero Invasión No, lo siento Vale Hay un policía aquí Podría matarlo Podría matarlo Pero tampoco sé Si me conviene Joder, la policía me ha chocado Uy, tenía un aviso de policía, ¿eh? No sé si ha sido por chocar ahora o... O por otra cosa Pero la policía estaba buscando ahí a alguien Y a mí no es A mí no lo estaba buscando Creo No sé si estaría con los anti-subois estos o qué Pero a mí en principio no me estaba buscando Vamos por aquí Ojo Vamos a colarnos por aquí arriba Y a ir hasta el faro Hostias ¿Con qué ha tocado el coche? No, no No había nada O por lo menos yo no he visto nada No sé con qué ha tocado Ojo Esto está alejadísimo Un buen sitio para matar a gente Un buen sitio, vamos Tremendo para Pararte aquí a matar a quien quiera, ¿no? Vamos para allá Vamos para allá No sé si hay algo Parece que no Tiene nadie, ¿no? Simplemente vengo a A iniciar una misión O a continuar una misión Pero no parece que haya nadie Aquí hay un punto de habilidad Ya lo Bueno, un punto de... Sí, bueno, punto de investigación Punto de habilidad es lo mismo Y para subir Es por aquí atrás, tío Estas zonas de parkour Suelen estar escondidas ¿Subes? Bueno, que suba directamente Vale, vale Quería hacer un paso intermedio Pero no hace falta Hola He llegado aquí Iniciar misión Bueno, realmente no voy a iniciar misión Voy a continuar misión Había algo ahí Que ya se va a quedar ahí O sea, ya poco voy a poder hacer con eso Veamos si nos cuentan Hola, ¿qué tal? Vale Lo he conseguido y estoy listo Rey Era verdad lo de las vistas Yo nunca miento, amigo Ah Portaos bien ¿Estás preparado, Rey? Sí Los protocolos están listos para ti Voy a ver qué pasa con la barcaza Ojo ¿Qué vamos a hackear? Nos vamos a colar en la barcaza Otra vez ese satélite Claro, es que ahora tenemos la posibilidad De tener el satélite este Bueno, ¿qué hacemos? Si he entendido bien los planos Y estoy seguro de que sí Tiene cámaras que puedo hackear Voy a curiosear ¿Y luego qué? Pírate, ahora saco lo que encuentre En cuanto descubra cómo Se te va la olla Me gusta Quiero acceder a su servidor principal Y eso significa mayor proximidad Voy a entrar ¿Vas a entrar? ¿Pero dónde está el servidor? A ver Hola ¿Dónde está el servidor? Y otro satélite Allí Ahí lo que he visto, ¿no? No Ahí lo que he visto es el otro satélite Vale Hackearía la barcaza Si encontrase la barcaza Aquí, joder Vale Ahí está la barcaza Ahí que estamos para allá Encuentra las credenciales en la terminal A ver A ver A ver, mueve la cámara aquí Hay una guía que se puede hackear, ¿no? Vale Hackeado este tío A ver A ver A esto le podemos sacar dinero Esto es un guardia, sin más Allí hay otro También para robarle Hostias ¿Dónde voy? O sea, cámara la lleva encima aún, ¿no? Sí Encuentra las credenciales en la terminal A ver ¿Cómo ¿Cómo Llego hasta ahí? A seis metros Anda Hola, buenas ¿Qué tal? Sí Pues no sé por dónde ir Porque por aquí está cerrado Tengo que dar toda la vuelta Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Incluso tiene que dar Tiene que dar toda la vuelta No, es que ¿Dónde está la salida? ¿Por dónde se habla? Ah, es que esto no vale para ¿Para qué vale esto, tío? No sé para qué vale esto ¿Cómo salgo de aquí? Coche de control remoto Controlado a distancia Con el usuario Sí, eso está muy bien Pero, ¿qué hago con esto? No, no, no No sé No sé qué hacer con esto ¿Tengo que saltar por aquí? Pues sí Tengo que saltar por aquí Por aquí salgo La cámara esta En primera persona El bicho este Se podría mover un poco más, ¿eh? Que creo que no se mueve A ver A ver Esta puerta la puedo abrir Muy bien Vale Ahí esto Lo tenemos a listo Esta habitación parece importante Haquea, haquea esto también Hay dos, anti-shot Por esto nos gusta la gente Que marca la casilla Recuérdame Un nombre de usuario Y a las R's Como el peor estereotipo de Collingwood Y ahora qué 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 Yo es que ya no le veo a esto Otra Otra opción Es que desde aquí No llego a hackear eso ¿No? No Desde aquí tampoco No sé ¿Por dónde tengo que meter Al bicho de este tío? A ver, crack ¿Por dónde te tengo que meter ahora? No, no creo que tenga que volver de vuelta O si tengo que volver de vuelta No sé Volver de vuelta No, no, no Eso sigue cerrado Eso sigue cerrado Por ahí no puede ser Porque eso sigue cerrado Por aquí no hay ningún sitio Por el que meterse Vale, sí No quiero escuchar esto otra vez Por aquí no hay No hay dónde meterse Voy a poner esta cámara Y vemos que por aquí No hay absolutamente nada Y por ahí no me puedo meter Por aquí puedo Puedo intentar colarme yo Si quieres Pero no Aquí no hay nada que hacer Pues no sé qué deciros, eh Pues no sé qué deciros No tengo ni idea de qué deciros No Es que ni idea Voy a volver Voy a volver Y a ver si A ver si no sé Aquí hay otra cámara Voy a abrir toda esa puerta Vale ¿Y qué hago con esa puerta abierta? Esta puerta también la abro Y ya Sí, a esto le puedo quitar dinero Pero ¿Abrir esas puertas Se han abierto estas? No Es que por aquí no puedo ir No, no Si es que la única opción que hay Es Es esa que veis ahí La única opción que veis Es Es esa que hay ahí O usar las cámaras Si usar las cámaras Está claro que no es Pues entonces No entiendo, tío Me he quedado trascado Me he quedado trascado aquí Porque estamos aquí encerrados Con dos puertas que no abren Y si nos metemos por aquí No hay más caminos, ¿no? Solo está este No, no, no Si es que el camino es recto El camino está hecho para que no te pierdas El camino está clarísimo Para que tú te metas y no te pierdas Pues a ver cómo hacemos esto, eh A ver cómo hacemos Vale Esto es simple Cómo Irse A la cámara del tío este que se está moviendo Y aprovechar cuando esté pasando por al lado Que justo ha sido ahora Vale No había que hacer nada más con el Con el Con el robot Bueno Pues por probar que no quede A ver qué pasa Sí Vale, eso es Aquí Dale caña Desconocido Desconocido Reconocimiento facial fallido ¿Pero tienes alguna idea Para acercar la barcaza a la costa? ¿Cuál sea los indicadores de combustible? ¿Creerán que tienen un afba? Sí No suena mal Les he tocado los indicadores de combustible Para que crean que andan escasos Se acercan a repostar Ojo Perfecto Tenemos una embarcación esperándote en Marín ¿Y ahora qué? ¿Tengo que hacer algo más o...? Vale, vale Vuelve, vuelve Es lo que estaba esperando Ojo Entrando en... Bueno, entrando en Faro de Puey Muy bonito, ¿no? Estoy ya aquí Ahí está Parkour, claro que sí Busca al chico de Deadshake en el muelle Vale ¿Queda lejos el muelle? ¿Queda lejos el muelle? Sí, sí queda lejos el muelle Queda bastante lejos el muelle Voy a hacer un viaje rápido aquí Queda bastante, bastante lejos el muelle Así que sí, viaja rápido Y nos ahorramos parte del camino Vale, pues eso Pues buscamos al chico este de Deadshake Y este barco que va a parar Y que supongo que vamos a tener que asaltarlo, ¿no? Tiene toda la venda La salida, por favor Pues... Será por aquí No se ve una mierda Pero será por aquí Ahora busco la salida Ahí está la salida Dale Y nos vamos Vale, muy bien Dale, ahí Nos vamos Y a buscar al chico En el muelle O a quien sea Vale, caña Marcos Vámonos No está lejos, ¿eh? No está lejos Pero si encuentro un coche Si encuentro un coche Pillamos un coche Tengo que hacer algo Sí, abrir Pilla esto Y nos pegamos Ojo Sin caer al mar, por favor Vale Sin caer al mar Lo tenemos aquí al lado Se ha atropellado el perro, tío Lo siento Lo siento, no era mi intención Estamos un poco en medio Os estoy yendo Con esto ¿Por qué voy más rápido? ¿Tenéis algún problema? Allí está Vamos a por él Hola, ¿qué tal? Crack Fiera A mí también entraos ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Bueno Decían el chico del sex Pero es chica Te he preparado esto Hola Estupendo ¿Te vienes? Es todo tuyo Cuando la marcaza esté a su alcance Te llevará allí enseguida Anda Que voy a dar un marco Voy a dar un bote Para llevármelo a una lancha Motora Cuerpo a cuerpo Hostia, pero no, no, no Que se ha liado Se ha liado, tío A dos kilómetros de estar esto Pues venga, tira Tira, tira ya Tira ya, ya ¿Puedo meter el truco? No Marcus, he comprado los hackeos de la barcaza Con la actividad de la bolsa de Nueva York Todos coinciden con periodos de cotizaciones volátiles Y la cosa se remonta al 2007 ¿2007? O sea que la crisis económica fue Una prueba de Bellwether Para manipular patrones de compraventa En un mercado de por sí sustentable ¿Cómo podían tener acceso Los anti-shoe boys entonces? A menos que A menos que les diesen acceso Para probar el sistema Negación plausible Puede Ojo a eso, eh Ojito, ojito a eso Un momento Ojo, aquí estoy de vuelta Que El barco lo tenemos aquí al lado Espérate, espérate, espérate Que me he metido Me he metido de lleno Estoy en la barcaza Mantén la comunicación abierta No tienes salvavidas Prometo no ahogarme Voy, deseadme suerte Hay que meterse Hay que colarse Sal, 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 sal Vale, tiene pinta Que tengo que colarme Encuentro el servidor Con la terminal Puedo usar la truva Vale, no, no quiero usar la truva Eh, supongo que tengo que bajarme Y tengo que ir Tengo que ir a pata Así que a pata vamos a ir para allá Eso tiene pinta estar Hasta arriba, eh Esto Va a estar Hasta arriba Voy a traer Voy a traer, amigos Vale Vale No quería disparar yo a este tío De hecho este tío creo que es el que yo he llamado Bueno, pues nada Pues se va a poner la cosa La cosa se va a poner Feísima Oye, ¿te mueres? Pero ¿cuánto le he disparado yo a ese tío? ¿Cuánto he disparado yo a ese tío para que se muera? Voy a darme una vuelta por aquí atrás, ¿no? Sí Me están buscando Sí, pues eso lo puedes Buscadme Buscadme Que yo me doy una vuelta por aquí Buscadme Mientras yo me doy una vuelta A ver Bueno, si yo es que vengan aquí más amigos Sí, sí, sí Claramente Hola, ¿qué tal? Vale Ya que lo hemos liado Voy a intentar matarlos a todos Lo bueno es que estamos en un barco Iba a decir Y no creo que llamen refuerzos Pues sí, sí, llaman refuerzos Vale, 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 vale Cúbrete, cúbrete Cúbrete que dentro de Dentro de que me han descubierto, ¿no? Y eso De bueno tiene poco Dentro de que me han descubierto Creo que estamos haciéndolo bien Porque estoy matándolos a todos Correctamente Sé que a ese le había mandado A los sicarios, ¿eh? Pero creo que ya he visto lo visto A lo mejor era eso No, no, no ¿Quién está llamando? ¿Quién está llamando? Joder, tío Se han detectado a Marcus ¿Quién, quién, quién, quién? Me mata, me mata Joder, me iba a matar un Un tío aquí de mierda Con una pistola, ¿sabes? A pesar de todos los que he matado Me iba a matar este El tío este con la pistola Vale No, no, no Nada de huir Para nada, no, no ¿Te mueves subiendo? Hay uno arriba Hay uno arriba Estoy en fuga Lo que no sé es cómo subir Esfumado Bueno, esfumado Esfumados Esfumados esta gente Aquí están todos muertos Esos sí que están Esfumados Hay que subir Bueno, aquí se podría haber hecho Evidentemente en sigilo No lo hemos hecho así Lo he hecho Matándonos a todos Y no, pues Están todos muertos Que vamos a tirar Tírale Vale Llega hasta el servidor Voy a soltar el arma Porque ya Solta la alarma Porque ya en principio Aquí Estoy escuchando algo ¿Cómo Llega hasta el servidor? Aquí Aquí, ¿no? Sí Por aquí llegamos al servidor Mueve el servidor Con un elevador Vamos, que no hacía falta Que llegase yo hasta aquí, ¿no? No, no hacía falta Que llegase yo hasta aquí Pero he llegado Hola ¿Qué tal? Hay que subirlo hasta cubierta ¿Por dónde? Ah, por ahí Vale, vale Usa el ascensor Ahí estamos en cubierta ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Tendrías que estar viéndome Ahora Vuelve al servidor Voy, voy, voy Eh, no estoy viendo nada Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que estoy yendo, tío Es que no sabía Que tenía que subir esto Esto aquí se ha agueado, eh Misión cumplida Bueno, bueno Se ha agueado Pero misión cumplida Vale Mientras se haya cumplido La misión Me da igual Que se haya agueado A ver qué han hecho aquí Con el drama O con lo que sea Ojo Ojo, ojo A ver qué pasa Hostia, qué drama Vale Pues allá que van Con el servidor De esta gente De los anti Y su No sé qué Los chinos La banda criminal Esta china Vale Vale, pues con Ese servidor No sé qué Pretenden hacer Pero bueno Expondrán Cosas de Del grupo este Y Y todos contentos Nos alegre que esos Hayan sido juzgados Ha sacado a la luz Defectos en el sistema Con los cables submarinos Y el sabotaje De grupos Como Deadsec Pero Te diré algo Bloom Trabaja en un proyecto Que acabará Con el problema Yo El cabrón Les dio acceso A Bellwether Para que lo probaran Por él Y vendió el ataque Como una vulnerabilidad De los cables submarinos Qué bueno El hijo puta Y otras compañías Se unirán al canal satélite De Bloom Vale, pues soltemos Lo que tenemos Sobre Dusan A colgarlo en público Como hicieron con Mussolini Romperle el cuello No es la solución Pues estar aquí sentados Tampoco, ¿sabes? Por una vez Podrías hacerlo Nos está tentando Creo Está intentando neutralizarnos De una vez Como amenaza Porque lo somos Acordamos entre todos Que lo haríamos A nuestra manera ¿Eso ha cambiado? Bien Tenemos todo lo necesario Para joderlo Permanentemente Así que volvamos Al trabajo Y acabemos Con esto ¿Mmm? Vale Muy bien Muy bien Misión cumplida Nos van a dar aquí Los puntos O lo que sea, ¿no? Ahí está Seguidores ganados Vamos a subir De nivel Vale Otros puntos De investigación Ojo, ojo, ojo Hostia Se han subido Dos niveles, ¿eh? Otros ocho puntos De investigación Dieciséis totales Ojo Uf Madre mía Hemos ganado ahí Muchísimo, ¿eh? Pues con todo esto Que hemos ganado Vamos a echarlo A la investigación Porque tenemos Dieciocho puntos ¿Eh? Dieciocho puntos No es poca cosa Podemos hacer Esta mejora De la policía Para que vengan Las policías A buscar a A esta gente Cuando nos olvidamos Por aquí Creo que sin datos claves Poco vamos a poder hacer Porque el dato clave Que conseguí No sé dónde era No sé dónde era Mira, el Chinatown es este Si vas a pie Siempre has quedado saqueando Todos los coches De la zona a la vez Ah Mientras conduces Saquea vehículos Para distraer a los conductores Y abrirte paso Dura 10 segundos Dale, dale Dale, dale Por supuesto Y poco más Poco más Y el control remoto A ver Podemos hacer este Reducir el tiempo Pero Hasta que no podamos Equipar con explosivos No voy a poner Estas mejoras Previas Y esto del altavoz Intorno Tampoco me termina de convencer Apericia en combate A ver Velocidad de recarga De las armas a dos manos Esto no me interesa tanto Tío Aumenta el alcance De la pistola eléctrica Mira, esto sí voy a ponerlo Y creo que es lo último Que vamos a mejorar ya Sí Con esto ya Lo vamos a A dejar Sí Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad